Shadu Tactics, un juego de estrategia y sigilo, el del Japón feudal del siglo XVII. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Es como un grupo de comandos en la Habluga. Bueno, una vez que estamos aquí, la primera impresión es que tiene bastante acción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.